Nadie es tan rico que no necesita una sonrisa Y nadie es tan pobre que no pueda dar Aquí está la gran banda estelar Glorias del Tupac, la banda papá Clase aparte y ahora Ritmo de rock Para todo el mundo Yo quiero declarar visitantes ilustres de la ciudad de Andahuayla A los integrantes de la gran banda estelar Gloria del Tupac Artículo segundo Invocar a nombre de la gran nación Chalca El compromiso constante por parte de los integrantes de la gran banda estelar Gloria del Tupac A favor de la fe, la cultura y la música en nuestra provincia de Andahuayla En la región de Apurímac y en nuestro país, el Perú Regístrese y comunícase y cúmplase El alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuayla Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuayla Es un alto honor para mí y para todos los integrantes de la gran banda estelar Gloria del Tupac Recibir este reconocimiento de manos del señor alcalde Y esto a la vez nos compromete Deleitar con lo mejor de nuestro repertorio Esta noche aquí en el estrado que han preparado para el pueblo de Andahuayla El alcalde de la Municipalidad Provincial 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 de Andahuayla ¡Gracias!